...uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al 13 de mayo del 2019. Un saludo a las decenas de miles de aspirantes, decenas de miles, que ayer se presentaron al examen para las nuevas plazas de enfermería en hospitales públicos. 20.000 empleos en 13 comunidades autónomas han tenido a los aspirantes sacando tiempo de donde han podido estas últimas semanas para preparar el temario. Solo uno de cada cinco aspirantes conseguirá ese puesto por el que están ahora mismo suspirando, por el que han venido trabajando. Estamos a 13 días de las elecciones municipales y hay un pueblo de España, bueno, hay varios, pero hay uno que ya sabe quién va a ganar las elecciones municipales. Es el pueblo donde nació Gambo, el pueblo donde nació Lluís Jack, el pueblo donde cada Jueves Santo procesiona la danza de la muerte. Pase lo que pase el próximo 26 de mayo en Berges, el alcalde, provincia de Girona, el alcalde se llamará Ignacy Sabaté, que es el mismo que tienen ahora. ¿Por qué? Porque la suya es la única lista que se presenta, es de la CUP. En este pueblo ondean las banderas estrelladas o esteladas, o sea, independentistas. Allí están los lazos amarillos en los espacios públicos. Allí tuvieron que intervenir ayer los mozos de escuadra para separar a un grupo de personas que pretendía quitar esos lazos de un grupo de vecinos que, como es costumbre, llaman fascista a todo el que combata la apropiación de esos espacios. ¡Ora fascistas! ¡Ora fascistas! ¡Ora fascistas! ¡Ora fascistas! ¡Ora fascistas! ¡No es minoría! ¡Extranjeros! ¡Extranjeros! Extranjeros, extranjeros, nosotros estamos en casa. Decían, extranjero es el que quita lazos amarillos a juicio de quien vive allí, de los vecinos que allí residen. Bueno, en Berges ganará la CUP porque solo se presenta la CUP. En uno de cada tres municipios de la provincia de Girona, uno de cada tres, pase lo que pase, el 26 de mayo, el alcalde será independentista. Porque en uno de cada tres solo se presentan candidaturas independentistas. Lo contaba ayer el periódico de Cataluña. De 220 localidades, en 78, solo hay lista de la CUP, del partido puestemónico o de Esquerra Republicana. No hay vecinos dispuestos a defender las siglas del PSC, ni del PP, ni de Ciudadanos. Estamos a 13 días de las elecciones municipales y europeas y estamos a menos de 72 horas de que se sepa cómo queda la operación IZ. Es decir, si el Parlamento catalán corona o no al líder del PSC como senador sin pasar antes por las urnas. La operación de ingeniería política y parlamentaria que urdió Pedro Sánchez en la intimidad de su laboratorio de la Moncloa. Aupar al asesor áulico para la cuestión catalana, o sea IZ. Auparle a la presidencia del Senado abriéndole antes y por sorpresa la puerta de atrás de la Cámara Alta, que es esto de la designación autonómica. Bueno, a dos días y medio o tres de esa votación, la votación requiere más síes que noes, el principal grupo de la Cámara catalana, que es Ciudadanos, aún no ha dicho que es lo que votará. Ha dicho que votará no en el Senado. Pero antes hay una votación en el Parlamento de Cataluña. Así, Ciudadanos vota en contra, son 36 noes. A favor se han pronunciado ya al PSC y en común serían 25 síes. Necesitaría entonces IZ el voto afirmativo de los independentistas. Si Ciudadanos vota a favor, entonces le basta a IZ con que los independentistas se ausenten, por lo menos algunos. De una manera o de otra, los independentistas en ese Parlamento tienen la llave. Hoy cuenta la razón, cuenta Toni Bolaño, que en realidad Esquerra Republicana ya ha decidido que votará a favor, solo que todavía no lo dice. No, la llave. La llave del salvoconducto para que IZ llegue al Senado y la llave, por tanto, para que la operación diseñada por Pedro Sánchez pueda llegar a puerto. Se consume. Pues a tres días de la votación, hombre, Esquerra lo que sí ha dicho es que no siente el menor entusiasmo por facilitar la promoción del señor IZ. Desde prisión hablaron ayer para el periódico el señor Junqueras y el señor Romeva y su postura en público es esta que dice que no le ven la relevancia a que el presidente del Senado sea catalán. Es irrayabán. Es irrelevante que el presidente del Senado sea catalán o no lo sea. Lo que queremos es hablar con todo el mundo. Y, por lo tanto, desde esta perspectiva, lo que nosotros pedimos al Partido Socialista es que piense que esta figura será muy importante para hacer todo aquello que nosotros queremos hacer, que es hablar. Que es hablar. Dijo Pedro Sánchez la semana pasada, acuérdese usted, dijo al independentismo, mal empezamos si vetamos un nombre. ¿Mal empezamos el qué? La legislatura, se entiende. Bueno, aquí tiene el presidente la respuesta a esa frase suya de la semana pasada. La negociación, en todo caso, bajo el radar, prosigue e, insisto, según la razón, ya ha prosperado la negociación. Y aunque en público digan lo que digan, el jueves votarán que sí. Estamos a 13 días de las trielecciones. Municipales, autonómicas, municipales. Pedro Sánchez esperando celebrar ahí la tripleta. Generales, autonómicas, municipales, europeas. Serían cuatro. La cuatripleta. Con Casado y con Rivera, pidiéndole al personal el voto para hacer oposición. Extraño mensaje este, que están transmitiendo los dos líderes a tortas. ¿Vote usted a mi partido para poder controlar mejor a Pedro Sánchez? La doctrina esta de los contrapesos. Bien, si el PSOE tiene la Moncloa, deme a mí la puerta al sol. Deme el gobierno de Madrid para poder romper la racha esta que lleva el presidente socialista. Que no conviene que haya socialistas gobernando España y a la vez socialistas gobernando las regiones y gobernando los pueblos. Bueno, esta doctrina de los contrapesos, oportunista naturalmente, decae cuando es tu propio partido el que está en ese momento en el gobierno. Esta es la historia de una niña de 10 años que hoy vuelve a estar con su padre. Este hombre no la veía ni sabía de su paradero desde hace más de un año y medio. La madre incumplió el régimen de visitas, sacó a la cría del colegio y se mudó con ella a un pueblo de la Sierra de Madrid sin informar de nada de todo eso al padre. La última vez que veo a mi hija es en febrero de 2017, cuando la tengo por última vez en el último régimen de visitas que se cumple. Pero sé que sigue yendo al colegio hasta octubre de 2017, que es cuando la madre la deja de llevar al colegio público donde había ido hasta ese momento, desde que se escolarizó, y ya no la vuelvo a ver ni a saber de ella desde ese momento. O sea, yo llevo sin saber de mi hija hasta ayer, desde octubre de 2017. Él denunció el secuestro de la niña, contrató a un detective para que diera con la madre, que se llama Patricia, no consiguió nada, meses y meses y meses, sin saber siquiera si su hija vivía. Su impotencia cambió. ¿Cuándo? Pues cuando fue detenida María Sevilla, la presidenta de la Asociación Infancia Libre, detenida por haber secuestrado a su hijo y haberlo enclaustrado en una finca. Seguro que usted se acuerda de aquella historia. Esa es la historia o la novedad que permitió a este padre atar cabos y poner sobre la pista a la policía. Porque su exmujer, la madre que había desaparecido con la hija, aparecía acompañando a María Sevilla en aquellas fotografías que ella se hizo cuando acudió al Congreso, invitada por Podemos. Esa información la puso este hombre en manos de la policía y fueron los investigadores los que rastrearon en la vida de María Sevilla el hilo que les condujo a encontrar a su exmujer. Son los que durante este último mes y medio, de una forma sobrehumana, han estado rastreando a la madre y al final la han dado con ella. Ayer las pudieron localizar en un pueblo de la sierra y me pudieron llamar, creo que al mediodía pude ir a por la niña. Y pues la primera vez que la veo desde entonces. Este hombre se llama Daniel, trabaja en el diario El Mundo y en la conversación que ha mantenido con Pablo de Raiz para este periódico, cuenta que además de la angustia de todos estos meses sin saber nada de su hija, lo peor de todo este tiempo fue recibir una denuncia o dos por abusos. Yo he pasado un calvario tan grande a nivel personal, sobre todo con el tema de los abusos, que ha habido momentos en los que me he desmoronado. Entonces yo entendería que alguien deje de luchar, pero si pueden y tienen fuerzas, que sigan luchando. Porque los niños no tienen la culpa de todo esto. Y decir siempre por delante la verdad sin vergüenza ni nada, porque muchas veces tienes miedo a que la sociedad crea. Esto puede ser verdad, ¿no? Pero si tienes la conciencia limpia, pues adelante. Carlos Alsina, en Onda Cero.